¡Suscríbete al canal! ¿Estará en inglés? ¡Eh! Con palomitas y la hostia Por cierto, para que nadie se lo crea Yo estuve cuatro años en boxeo Estuve cuatro años en un gimnasio Incluso cuando el maestro no estaba Me decían a mí que entrenara Cuando ya quedé el único, ¿no? De los de boxeo ¡Pega bien! ¡Pega buenos croches! Esos no son directos, son croches, ¿eh? No pega nada más Perfecto No quiero tutoriales Quiero jugar ¡Olé! Venga, va Esta es mi técnica La técnica del C-Zack ¡Es el Depth Sin Roll! ¡Es el Depth Sin Roll! Ahí, ahí Ahora sí Eso sí que es un jab Esto es un jab Esto es un jab Tengo tres vidas O sea, tengo tres golpes Hasta que me tiran, ¿no? Perfecto ¡Guau! Eso, eso era el golpe El golpe cruzado Delante, tío O sea, delante, perdón Delante ¿Qué pasa? Viene, venga Un enemigo, por favor ¡Está vivo! ¡Mierda! Vale, espera Que tengo que pillar ¡Ostia! ¡Se mueve! ¡Mierda! Me está pillando Pero que... ¡No! ¡Qué pide, majo! ¡Te pillé! Me va a matar, ¿eh? Pero porque no le tengo pillado A los esquives todavía No, no, no No le tengo pillado A los esquives Eh... No a... ¡Ah! No puedo levantarme Vale, no pasa nada Ah, no te puedes levantar No te puedes levantar Vale, no pasa nada No pasa nada Fade, Fade, F F por mí F por mí No tengo que volver a hacer todo, ¿verdad? Porque sería una puta enorme Vale, no Eh, cabrón Eh, cabrón ¿Por qué no me he podido mover? No sé qué es mejor Si darle a los botones estos O... Tío, no se le ve cuando golpea Tío, no se le ve cuando golpea, ¿eh? Qué rápido el viejo este No vale No vale No vale No vale Había esquivado Había esquivado No vale, tío Había esquivado Vosotros lo habéis visto, ¿eh? Cuatro años de boxeo No os lo vais a creer No os lo vais a creer No me lo creo ni yo Y en la cara O sea, no se cubre la cara Tío, cuando fallo Ah, claro Cuando me fallo Me hace un contra Lógicamente Lógicamente Vale, me está haciendo contras Porque soy tonto Nah, no No Me va a merecer aquí también Ah, tío ¿Cómo es que voy a hacer? No sé cómo le esquivaba, ¿eh? Tío, yo juego a este tipo de juegos Incluso a fan de estos No Tío, su izquierda es muy rápida Es un viejo roñoso asqueroso Que estaba encima dentro De un saco de boxeo Eso es más rápido que yo No me lo creo Que me lo venzo Que me lo venzo Que no Que no Que no Que no Que no Hombre, que no Este tipo de juegos Es que te venzan Hasta que le piques el culo No, no No, tío O sea La izquierda no la veo No llego a verla, tío No llego a reaccionar A la izquierda ¿Qué te parece? Mamón No, no, no Tengo que hacerle dos más de estas Dios Venga, venga, venga Le venzo Le venzo Oh Que milagro No te levantes, ¿eh? No es justo Si no me puedo levantar yo No se puede levantar él No sería justo Tres vidas En 1 con 46 No se lo cree nadie Que le haya hecho eso Me ha vencido dos veces Dos o tres Dos veces, ¿no? Hey, buen trabajo, niño Estás ahora Como bueno Como yo Replay fight Get run Ah, ya está Esto era todo O sea No hay No hay más combate Esto es todo Es una demo Entonces es una demo Es una demo Es una demo Vale, vamos a intentar hacerlo Así que me dé Así que me dé Venga, venga Es que aquí se lo juro No No tengo el super, tío No me dejan dar el super Venga, venga Estoy concentrado Le he dado bien ahí Le he dado bien ahí Le he dado bien ahí Ya está Ya está Ah, podía haber hecho el super Podía haber hecho el super Que puta, tío Podía haber hecho el super No pasa nada No pasa nada No pasa nada Le he vencido Le he vencido Sin que me dé Ni un solo golpe Sin que me dé Ni un solo golpe, tío Podía haber usado el super Tío Hubiera sido divertido Acabar con el super Vale, es... Es una pena Porque esto es todo Es divertido O sea Me parece divertido Tengo cortita No voy a quitar nada Porque me parece... Pero me parece divertido Porque es como un punch out De Nintendo De los de aquella Que en su momento También había... También había juegos de móviles De este estilo Y no eran de Nintendo A mí me gustan Porque suelen ser en plan Cada contrincante Hace algo distinto Normalmente los primeros Suelen ser más tontos Como este, ¿no? Que se dejan golpear Tienen algún golpe así En plan Camberro Que no te lo llevas venir Como por ejemplo Este viejo Que su izquierda es rápida ¿Vale? Y luego también Si golpeas Pero no golpeas a la nada Te dejas como un poco rendido ¿No? Eso también me gusta Como los counters, ¿no? Los counters están bastante bien Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado el... Me ha gustado el juego Por cierto No sé si tengo... Vale, no, no Por si acaso Me ha gustado el juego Ojalá Ojalá Que salga adelante Y sea divertido Por favor Lo pido Que sea divertido Que tenga... Ya no pido ahí Que sea tan cabrón Con los siguientes Que cada contrincante Saga poco a poco difícil Que tenga su cosa Que no es que sea difícil Sino eso Que tenga su cosita Cada uno Tenga sus habilidades Pues alguno más rápido Otro que sea más fuerte Uno así a los Mike Tyson Que un puñetazo Te tira al suelo Yo que sé Cosas por el estilo Que tenga una habilidad Que tengas cuidado Que tengas... En ese momento cuidado Eso me gustaría 10 de 10 sería Si hicieran eso Un punch out En plan Nintendo Como aquella Porque ya es que no hay Es la última vez Hubo uno de Wii Y no hubo más Y no hubo más Y ya está Se quedó... Se quedó así Yo pido eso Por favor Esta... Ya recordaros Dejaré la demo Por si queréis probar nosotros Miraré a ver si está... Si hacen el juego completo Porque a mí me interesaría Me gustan este tipo de... De juegos estilo boxeo Yo juego además Los juegos de Yajimeno Vipo Vamos Me los pulmime Me los pasaba al 100% Tengo un platino Yajimeno Vipo En plan... Japonés Solo es pedir eso Y ya está Y no pido más Y... Me dejo la tabarra Para... El baile de los 10 minutos ¿No? El baile de los 10 minutos Nada gente Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!